Ya hemos hablado en otras ocasiones de una serie de padecimientos que traen una serie de complicaciones al sistema cardiovascular. Esas enfermedades como el colesterol, la hipertensión y otras de ellas, pues tienen un riesgo cardiovascular considerable para producir lesiones severas de difícil solución. De ese tema vamos a hablar hoy en concreto, vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovasculares. Vamos a hablar con un gran profesional del tema y conocedor de estas dolencias. Se trata de don José Sánchez Domínguez, es el jefe del servicio de cardiología del complejo hospitalario de Toledo. Con él vamos a hablar de este tema. Como siempre vamos a empezar con esas noticias que yo he seleccionado con ustedes. Para ustedes, para conocimiento del posible tratamiento de las enfermedades. Empezamos. Sesiones cortas e intensas de ejercicio. Una investigación reciente sugiere que el ejercicio breve pero más intenso podría promover un mejor control de la glucemia, pudiendo ser beneficioso para los pacientes que sufren de una diabetes tipo 2. En la investigación se incluyó a 76 adultos diagnosticados de diabetes tipo 2 de una edad de promedio de unos 67 años. Se les asignaron al azar hacer una sesión de ejercicio de unos 30 minutos 5 días a la semana a un ritmo de 65% de su ritmo cardíaco objetivo o 3 sesiones de ejercicio de 10 minutos al día 5 días a la semana a un 85% de su ritmo cardíaco objetivo. Tres meses después se encontró que en el grupo de intensidad más baja comparado con el grupo de intensidad más alta, realizaron más ejercicio experimentando reducciones mayores del colesterol y el azúcar, perdiendo más peso y obtuvieron mejoras notables en la salud cardíaca. También se encontró que las personas que podían incluir los ejercicios de alta intensidad en sus horarios más apretados para el cumplimiento son más constantes y acabaron haciendo más ejercicio a la semana. A los médicos que solicitan más pruebas médicas se les demanda con menor frecuencia. Un estudio explora el vínculo entre la medicina defensiva y las reclamaciones médicas. Cuantas más pruebas y tratamiento prescriben los médicos de Estados Unidos para los pacientes, menos probable es que les demanden por negligencia médica. La medicina defensiva se refiere a ofrecer atención para reducir la amenaza de las demandas, en lugar de mejorar el diagnóstico y el tratamiento médico. Se investigaron datos de casi 19 millones de atendidos en hospitales de Florida entre los años 2000 y 2009, encontrándose reclamaciones médicas al menos a 24.000 médicos de siete especialidades. En estas siete especialidades médicas incluidas en el estudio se asoció un gasto promedio, encontrando que en el caso de medicina interna las reclamaciones variaban entre un 1,5% entre los que estaban en el gasto inferior del promedio y un 0,3% los que estaban en un gasto superior. Este estudio muestra que debemos comprender mejor la medicina defensiva y cómo este tipo de práctica afecta tanto tanto a los pacientes como a los médicos. En múltiples ocasiones hemos hablado de esas afectaciones, de esas enfermedades que nos llevan a un sufrimiento en concreto en ese órgano único que es el corazón y en el conjunto de todo el sistema circulatorio, es decir, el cardiovascular. Estas enfermedades o complicaciones tienen una serie efectivamente, como digo, de complicaciones que hay que prevenirlas. En este programa lo que hacemos siempre es intentar prevenir y como tal hoy vamos a ver de esas posibilidades que hay de prevenir esos factores de riesgo cardiovascular que presentan distintas enfermedades. Y para ello vamos a hablar con un gran conocedor de este tema que nos va a dar una visión concreta de cómo podemos actuar ante estos riesgos de cardiovascular en general, de cualquier proceso. Vamos a hablar con el doctor don José Sánchez Domínguez. Es el jefe de servicio de cardiología del complejo hospitalario de Toledo y hoy vamos a hablar con él sobre estos temas. Pepe, ¿me permites que te tutee? ¿Cómo no? Pues encantado. Te lo agradezco porque así es más fácil dirigirme a ti y rompemos el hielo y podemos dar una visión más clara, si te parece a nuestros televidentes, de cómo podemos resolver ese problema que hablamos cuando hay un problema con riesgo cardiovascular. ¿Qué se define como problemas de riesgo cardiovascular? El riesgo es un hábito o un parámetro biológico que implica un incremento de una afección, una enfermedad, en este caso, lógicamente, enfermedades cardiovasculares. Entre los factores de riesgo cardiovascular que están en boga clásicamente tenemos los cuatro factores más importantes, no modificables que llamamos también porque, lógicamente, manejándolos o manipulándolos, podemos revertir ese camino hacia la enfermedad. Lo que pretendemos hacer porque son factores de riesgo, lógicamente lo que intentamos es evitarlos. Y entonces, entre esos factores tenemos el tabaco, la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Y otros no modificables. Obviamente, no modificables la edad. Lógicamente, cuanto uno es mayor, va incrementándose el riesgo. El sexo, en cierto momento, el sexo implica un riesgo, por ejemplo, es un masculino a partir de los 50 o 60 años. ¿Es mayor el riesgo en el hombre que la mujer? La mujer a partir de la menopausia. La raza, también, por ejemplo, la raza negra, es característico que tiene más riesgo cardiovascular, empezando por la hipertensión. En fin, estos son factores, obviamente, que no podemos odiar. Lógicamente, eso no se puede interferir. Lógicamente, la genética no la podemos tocar. En estos factores de riesgo externos, como decimos, cómo es el tabaco, yo creo que tenemos un tema suficiente para hablar hoy, que puede ser en concreto lo que es el tabaco y el colesterol, como causas frecuentes de factores de riesgo, de complicaciones cardíacas. En el tabaco, ¿cómo consideras tú que funciona el tabaco como factor de riesgo? El tabaco es un factor de riesgo muy importante, que está en boga, obviamente, hasta el punto de que tenemos una ley antitabaco, que ha surtido, indudablemente, ya beneficios en este campo. El tabaco, en primer lugar, tiene una serie de riesgos no cardiovasculares. Muy conocido es el papel de tabaco en la producción de la bronquitis crónica, del enfisema, del cáncer de pulmón, de vejiga y de estómago, en concreto. Y después, el tabaco como elemento de riesgo cardiovascular, el cual ejerce un papel muy a largo plazo, a medio o largo plazo. El tabaco actúa fundamentalmente a través de dos factores. Uno es el monóxido de carbono, que reduce el aporte de oxígeno, y otro es la nicotina, la nicotina que tiene un papel importante también en la producción de la placa de ateroma. La producción, por lo tanto, de la arteriosclerosis. Esta arteriosclerosis, fundamentalmente, en nuestro campo, nos interesaría sobre la ateromatosis a nivel del músculo cardíaco. Pero actúa en cualquier territorio vascular. Pepe, ¿hay algún estudio para considerar qué número de cigarrillos puede ser perjudicial para tomar alguna medida en concreto? Pues, indudablemente, siempre se ha dicho que se puede clasificar a los fumadores en leves, moderados, severos, en una clasificación que se ha quedado un poco anticuada, y tiene más que ver con el campo de daño a nivel broncopulmonar, fundamentalmente. Pero a nivel cardíaco, podríamos decir que no existe una gradación tan clara, sobre todo en prevención secundaria, de lo cual definiremos después. Cuando una persona haya padecido una enfermedad coronaria, lógicamente existe la ley del todo o del nada, o sea que no vale decir fúmate solo 5 o 3 cigarrillos o 20, no, 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 ninguno, en absoluto. La pregunta que te iba a hacer era eso, que ¿cuándo podemos considerar que debemos dejar de fumar cuando tenemos, como evitando los factores de riesgo, no como ya causa de enfermedad como tal, sino qué número aproximado o cuándo debemos dejar? Yo creo que lo mejor en prevención, lo mejor es pensar en no iniciarse en el tabaco. Y por supuesto, cuando ya ha tenido uno una afección coronaria, sobre todo en infarto de miocardio, está absolutamente prohibido hasta el extremo, de que ha habido algún país, en concreto en Inglaterra, que cuando se iba a hacer un bypass coronario al inicio, ya muchos años, ponían como condición al paciente una declaración casi jurada, de que no iba a fumar, si no se le negaba la implantación de un stent o un bypass coronario. Esto, para dejar de fumar, lógicamente se recurre a las determinadas técnicas, que son los parches, los chicles, todas estas medidas que existen. ¿Existe en concreto alguna consulta en la cual se pueda, consulta médica me refiero, se puede realizar tratamiento para evitar el tabaquismo? Cualquier método que utilicemos para dejar el tabaco tiene que pasar por la convicción de que uno quiere y debe dejarlo, o debe y quiere. Y si no tiene esa convicción, no valen ni los parches, ni los chicles, ni los métodos farmacológicos modernos, ni por supuesto la consulta antidobaco. Tiene que iniciarse con una idea, una mínima voluntad de que uno quiere dejarlo. Indudablemente que ya la consulta antidobaco, que suele ser una consulta colectiva, pues la interacción con otros pacientes y el consejo, lógicamente, del técnico correspondiente, que puede ser un médico neumólogo, te puede convencer o te puede dar argumentos, como algunos de los que estamos utilizando en este momento. ¿Esto existe como consulta como tal para poderlo realizar? Mi conocimiento es que sí tiene una consulta antidobaco, aquí en la sanidad pública en Toledo. Eso me refiero, que si a la sanidad pública podría atenderlo. Se canalizaban algunos pacientes, se canalizaban el que quería a través de la sanidad pública. Bueno, ya tenemos visto entonces cómo actúa uno de los factores de riesgo cardiovascular, como es el tabaco en concreto, pero tenemos otros muchos. Hablamos de que hay otros que también perjudican seriamente a la función del corazón. Y entre ellos está el colesterol, tan traído y llevado, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo pasea, también, para allá y para acá. Ahora, ¿qué relación en concreto tiene el colesterol con la dieta como perjudicial, como medida productora de riesgo, de cardiovascular? Me gustaría decir que dentro de los factores de riesgo está el colesterol, pero bueno, es algo que decimos corrientemente de una forma grosera, pero habría que decir que no solo es el colesterol. Los lípidos sanguíneos o grasas sanguíneas son el colesterol y los triglicéridos. Y no vale decir que tiene un papel más importante el colesterol que los triglicéridos. Entonces, el colesterol es una fuente necesaria para la salud normal, sobre todo los niños. Lo que tiene es que, como siempre en la vida, una cosa es usar y otra es abusar. Entonces, el problema es que la dieta actual conduce mucho, en general, al abuso de las grasas. El colesterol lo que hace es ser el elemento fundamental en la placa de ateroma, en la arteriosclerosis. Es el punto central, se inicia con el depósito de colesterol en la pared arterial. Y después, cuando se produce la enfermedad vascular, se añade seguramente un proceso de agregación plaquetaria, que es un elemento de la sangre, una trombosis y eventualmente, para que no entiendan más todos los televidentes, un coágulo. Y se puede estenosar, reducir la luz del vaso o ocluirse completamente. Entonces, después de la guerra mundial, hubo una serie de investigadores americanos que estuvieron precisamente en los países mediterráneos, fundamentalmente España, Francia e Italia, y se dieron cuenta de que la dieta, que llamamos mediterránea, que implicaba menos padecimiento de enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente enfermedades coronarias. Indagando, elaboraron la teoría lipídica, basada también en datos experimentales, un americano, Case, el que fue el que lanzó la teoría lipídica en el año 62. Entonces, es en definitiva lo que hemos comentado, que el colesterol es un elemento básico, fundamental en el desarrollo de la terromatosis. Y eso tiene una relación, que era mi pregunta que yo te decía al comienzo, de que qué relación en concreto es la que tenía el colesterol con la dieta, ¿no? Claro, entonces, la alimentación actual, la alimentación saludable, la que aconsejamos tiene que ser una alimentación equilibrada, quiere decir que tiene que tener no más de un 35% de grasas, 40 o 50% de hidratos de carbono y un 20% de proteínas. Además, las grasas, dentro de las grasas existen grasas saturadas e insaturadas. Las saturadas no deben sobrepasar el 20% de las grasas. Esas grasas saturadas están sobre todo en la carne, en la carne roja, sobre todo, y las grasas insaturadas pueden ser mono o poliinsaturadas. Las monoinsaturadas, el elemento central es el aceite de oliva, que es uno de los elementos fundamentales de la dieta mediterránea. Entonces, si uno quiere moverse en salud y que no lo potencia la salud, y eso es una inversión a largo plazo, tiene que tener en cuenta lo que es la pirámide de la alimentación, la pirámide de lo que es, en definitiva, lo que llamamos dieta cardiosaludable o mediterránea. Sí, eso te iba a preguntar, ¿en qué consiste esa pirámide de dieta saludable? La pirámide se basa en que la mayor parte, un poco los porcentajes, lo hemos comentado, la base de la alimentación está en los hidratos de carbono, después se añaden también los lácteos y, finalmente, las proteínas de pescado de carne, y, finalmente, hay que añadir la base, perdón, he olvidado, frutas y verduras y cereales, y que incluyen los productos cereales secos. ¿Y eso qué determina? ¿En la cantidad de veces que se debe hacer por semana en esa dieta o cómo se regulariza? Bueno, por ejemplo, se aconseja que no se alimente uno más de una vez por semana de carne roja o incluso los americanos son más estrictos, dos veces al mes o incluso una vez al mes. Sí, carne roja. Potenciar, lógicamente, los pescados, potenciar la fruta, la verdura, un elemento fundamental es la utilización de la fruta, porque son los productos de huerta, incluyendo la fruta, lo que aporta minerales y vitaminas. Y no aporta muchas calorías, pero con la fruta lo que aporta fundamentalmente es agua. En concreto, las legumbres se consideran, prácticamente, en la dieta mediterránea, sobre todo, que es un alimento completo, ¿no? La comida de cuchara es beneficiosa, ¿verdad? Las legumbres son un elemento importante en nuestra, lo era, por lo menos, en nuestra cocina, y porque aportan 20% de proteínas, aportan féculas y prácticamente no aportan nada de grasa a las legumbres, a no ser que se añada, dependiendo de la forma de cocinarlo, ¿no? Es que siempre está muy malo. Vamos a decir que siempre, claro, por eso se habla de, de cierto modo, a veces de judías ecológicas o también lentejas ecológicas, en lugar de añadir otro tipo de grasa, como puede ser el chorizo, oreja, etcétera, etcétera. ¿Qué productos dan más seguridad de no carencia de principios inmediatos, como hemos dicho antes, los cereales, la leche, la sal, qué productos son los más que no hacen carencia para la dieta de preventiva, quiero decir, que no creen una carencia de principios inmediatos? Indudablemente que, insistimos mucho en las grasas, en no excederse a las grasas, pero indudablemente que lo que aportan aminoácidos esenciales es, en parte, el pescado y la carne, entonces es un elemento fundamental, pero también son importantes las vitaminas, los cereales, los cereales muy importantes, la fruta, la verdura. Hay otro factor que también está un poquito entre medias, como peligroso para el colesterol, siempre que hablamos del alcohol es peligroso para todo. En concreto, ¿qué relación existe en el alcohol con relación al colesterol como complicación? Precisamente en la dieta mediterránea lo que descubrieron los investigadores fue que se aportaba mucho aceite de oliva, diferencia del uso de margarinas o de grasas animales en la cocina anglosajona y también que se aportaba vino. El vino se vio que era muy usual en la cocina mediterránea, sobre todo, por ejemplo, en el sur de Francia. En Francia se consume mucho más vino y se dio la paradoja francesa, que a pesar de que los franceses ingerían más grasa de lo que ingerían otros pueblos, como puede ser el sur de España en Italia, sin embargo, tenían más o menos el mismo nivel de ateromatosis de arteriosclerosis. Y eso se ha atribuido al vino, a la sustancia que es el vino. El vino, de todos modos, hay que tomarlo con moderación. Como todo. Como todo, exacto. En el término medio está la virtud. Entonces, el vino es beneficioso porque también hay estudios donde hablan del alcohol en general, no solo el vino, pero el vino sobre todo, el vino tinto además en concreto, se pueden tomar dos copas de vino los hombres y una copa de vino en la mujer, porque la mujer tiene menos tolerancia al alcohol que el hombre, por un problema de metabolización hepática. Entonces, el vino lo que hace es incrementar el HDL. Después hablaremos de lo que es el HDL. Entonces, es muy importante para incrementar lo que es, ya lo comento de pasada, el colesterol bueno. El vino aporta una sustancia que llaman rasveretrol, que parece que es la fundamental, hay muchos elementos, pero la fundamental para la elevación del HDL-colesterol. O sea, que el vino realmente es... Es beneficioso. Es beneficioso. Con moderación. Efectivamente. Por eso, cuando los pacientes cardíacos, coronarios en concreto, nos hablan de la posibilidad de tomar vino, indudablemente que lo aconsejamos. Siempre que no exista ninguna afección hepática, ni gástrica, ni hepática, ni gástrica. Y siempre con mucha moderación. En la ateromatosis, en las placas, placas que decíamos antes, ¿qué relación tiene la alimentación con el riesgo de esa formación de las placas? Es sobre todo por la forma en que se prodiga hoy la alimentación con grasas. O sea, la alimentación, la comida rápida. Lo que llaman los americanos junk food. La comida basura. La comida procesada. Y los precocinados. Indudablemente que generalmente tienen más grasa. ¿Qué tipo de grasa tiene esos? Sobre todo grasas trans, que es un descubrimiento de la industria hace ya bastantes años, que lo que hace es que, aportando ese tipo de grasa, el alimento sea más... Y se conserve más, para que se utilice ese tipo de grasas, efectivamente. El problema es que cuando se añade grasa animal normal, la preparación, en cuanto le da al aire a ese producto, tiende a volverse rancio. Sin embargo, las grasas trans aportan que sean tan... Para sabor y para conservación, aportan sabor. Y sin embargo, evitan que caiga el alimento, en definitiva, se deteriore. ¿Tiene alguna relación con el colesterol? ¿Tiene alguna relación con el factor genético? Indudablemente que hay personas que tienen el colesterol elevado, y no es precisamente porque tienen un aporte excesivo de colesterol. Tiene un problema genético que tiene que ver con el receptor del colesterol malo a nivel hepático. Y entonces, por ejemplo, lo más conocido es la hipercolesterolemia familiar, que tiene una gran base genética. En eso, la elevación del colesterol es mucho mayor. La elevación del colesterol malo es muy agresiva. Entonces, esos tipos de pacientes requieren desde el inicio, generalmente, tratamiento no solo dietético, sino también farmacológico. Bueno, Pepe, si nos echas tiempo encima, esto es muy corto. Yo siempre digo eso, y lo repito, que cuando los médicos hablan, no encuentran límites. Creo que nos han quedado dos temas pendientes de esos factores de riesgo, uno de ellos la diabetes y otro la hipertensión. Si te parece, vienes la próxima semana y hablamos de este tema. ¿Te parece? Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido hoy, pero vamos a continuar hablando. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Encantado. En el Espíritu Santo. ¡Gracias!